Este es el segundo piso. Hay un río gigante. Más muñecos. Y aquí hay peluches. Aquí en la tienda de Chivan hay mangas. Hay uno que le gusta a Diego. Que está en esta tienda. Hay una que me acuerda de Luffy. Pero también hay algunos muñecos. A la izquierda está una tienda de Funkos. Otra tienda de Funkos. Bueno, no grabé. Más Funkos. Aquí hay peluches. Un peluche de Ram. No sabía que había. Más peluches. Aquí vienen algunos polos. Miren, aquí hay más muñecos. Sailor Moon. De Naruto. Era un bol también. También hay del Zorro. De las nueve colas. Y de Tsukafu. Hay más tiendas de Funkos. Creo que ya no voy a grabar estas tiendas. Porque son muchas. Esto no lo había visto antes. Hay un freezer pequeñito. Miren. Aquí está el portakage. El portakage. Hay más. Unicos portakage. Aquí hay más figuras. También compré una almohada de Naruto. Estaba aquí. Pero ya la compré. Les mostraré después.